Mi pedrera de mi alma Que recorre por mi ver a Alcantar La fiesta pedrera con su casa sin igual Tierra de migrante que siempre regresará Y tu deportivo nunca deja de luchar Y tu deportivo ganará Dicen que desde hace tiempo aquí por la Sierra Azul No hay equipo con solera como tú No hay equipo que esté enfrente dando siempre el corazón Por su tierra, por su gente y su afición Pedrera, adelante venga vamos a ganar Pedrera, sentimiento verde y negro Sentimiento verde y negro Que recorre por mi ver a Alcantar Aquí esta pedrera con su casa sin igual Tierra de migrante que siempre regresará Y tu deportivo nunca deja de luchar Y tu deportivo ganará